Música Yo jamás había sufrido un desengaño Y tampoco había sufrido una traición Ese golpe que me diste me ha desecho Por completo todo, todo el corazón Confiaba en tu amor completamente Y creía que a mi lado eras feliz Pero hoy veo todo lleno de tristeza Que era falso tu cariño para mí Y fuiste tú mi primer fracaso Y fuiste tú mi peor desengaño Y fuiste tú mi primer fracaso Mi primera lágrima de amor Yo por ti he llorado Música Yo confiaba en tu amor completamente Y creía que a mi lado eras feliz Pero hoy veo todo lleno de tristeza Que era falso tu cariño para mí Y fuiste tú mi primer fracaso Y fuiste tú mi peor desengaño Y fuiste tú mi primer fracaso Mi primera lágrima de amor Que por ti he llorado Que por ti he llorado